Buena Buena Capres Estoy en vivo y en directo A punto de Continuar acá el No More Heroes 2 No More Heroes, No More Heroes El Travis está... Está en el baño el Travis Buen cagón Cagóncito piola Voy a compartir los links Y voy a empezar el stream No More Heroes, No More Heroes Voy a empezar acá a jugar Eh, cagar partida Me parece que estoy... Al final ya, me quedan con 3 asesinos Me voy a decir que alcanzo a comprar la espada Que pasa que si tenía toda la espada Desbloqueaba una misión secreta a veces No, me acuerdo ya Ya Un poquito No, me acuerdo ya Yo, a fan de la capas No, me acuerdo ya No, me acuerdo ya No, me acuerdo ya No, me despeduvista No, falta que le daban. Nooo. Ah, ¿será? Eh, que chico, voy a seguir nomás ya. Ya, voy en directo. Esta... No, bueno, hay que esperar acá. Tengo que esperar acá. No, bueno, ahí ya. Vamos a ver. Tengo que esperar acá. No, no, no. Tengo que esperar. Tengo que esperar acá. No, 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 no. No sé, no... No me acuerdo por si ya es el juego. Listo. ¿Eso no era? ¿Y el tiempo? ¿El héroe sobrevivió? ¿Y ahora? ¿Puedes decirme? ¿Esta cooperación del 1 es más rápido este? Podéis ir directamente a... A los... A los asesinos. Del 1 tenéis que pagar para hacer la... Para ir, pues... A los asesinos. Buenas, buenas, Justy. Un saludo. Acá ya hay... Ah, no, manchito. Vivo. Un saludo, eh. A lo largo del tío de Luigi, bueno. ¡Ah! Ahora... Ya lo he recordé ya. Este es el disco que venía del espacio, es una guay así! Pues le digo la iba al bizarro, bueno. ¡Vale, Bruno, por los 100 bits! ¡Valida, verdad! Mayday, Mayday. Spaceship Volk to Mother. ¿Te lo han mandado, Bruno? Vale, Bruno. Como la... la Windy. ¿Qué diablos? ¿Tengo que encontrar un programa de batalla, Bruno? Ataca no suficientemente. Reacquire el objetivo y eliminar al enemigo. Vamos a pedirle a donde está el Capitán Vladimir. Acá está, este jefe es del... el del Gonzalo Pugan. ¡Es ruso! ¡Es ruso! ¿Es verdad que este poste tiene que darme la vuelta para pegarlo? Oh, aquí voy a seguir con batería. ¡Es ruso! ¡Vada! ¡Ah! 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 Bueno, que la vista rojo, ¿eh? Bueno, que la vista rojo, ¿eh? O sea, te voy a... Pero sí, cambio de espada, ¿no? Sí, bueno, todos los monos son como un campero. Nadie pelea así como de frente. Lo único que le pelea de frente era el... El otro weón que le pelea el Rigi. El Rigi. El Rigi. El Rigi. Oh. 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 Yeah. Oh, oh. Yeah, excuse me. Great greeting. ¡Ohhh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oy! 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 ¡Oh! ¡Fixa! ¡Oh! ¡Contra el capitan, pero la de Milk? ¡Si! construction ¡No! 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 No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pues ya! Creo que se arranca, ¿no? 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 ¡Ay! 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 ¡Awi! ¿Vamos! ¡Ay! ¡Dum! Uy, me esquivó el crítico, o sea, me lo cubrió Esto salió el escudo Dormpli creó la guayada de eso, ¿no? Uy, 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 uy Agra 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 A pesar de lo mejor de ello Ya se me acabó la batería Stuart Ay, bueno, me piensan que cagar la batería, ¿no? Uy, bueno Ay, bueno Vamos a matar para eso, ¿no? Vamos a estar en las cajas No me encuentro, bueno Ahí están Ahora, ahora, ahora Listo Ahí, bueno Uy Ay, bueno Este vale que es poco, ¿no? Suya Oh, bueno Ay, bueno Me meto justo, güey No 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 Estoy Tengo la De usted No 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 Al No 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 Tira, asco, le has pesado. Bueno, bueno, saludo, Tito Casca. Sí, está bueno. Es verdad que jugué la versión de Wii, la original, así que por eso me gusta este juego. Pero no, al momento está bien. Si no jugaste el original, juégalo, si está bueno. Aparte que está corriendo a 60 FPS. Tira, asco, le has pesado, ¿no? Tira, asco, le has pesado, ¿no? Estoy esperando contra el Capitán, Vladimir. Tira, asco. Porque sin la cámara es un poco rara al principio, yo tuve que invertirla. Es lo único no más que... como un punto débil del juego, pero no. Lo que más... está bueno. Sí, tiene un... Está con 10% de descuento, después va a subir. Por eso que lo compré rápido. Da, yo soy de Chile. Está a 11.000 pesos. Está, creo que... 15 dólares, un poco menos, por ahí. Lo bueno es que no lo están metiendo como un juego nuevo, ¿no? Como Home Alone Mario. Como el emulador de Marios. Sigue, más o menos, sigue. 15, 16 dólares. Dale, está con 11 lucas. 11, 12 lucas, más o menos están. Yo los compro por Lightshot de México, sí. Sí, pues. Voy a echar de cargar. Otra vez culiado. Yo creo que se la puedo devolver a este rayo. Como llega, como llega, como llega. Mira. Oh, yo me iba. Ahí está. Uh, bueno. Ah, no. Me lo logueo, pongo. Dale, pillá, que ya se la puedo devolver. Ahí está. ¿Qué es esto? Eso no acaban de dar la idea Lo bloqueé con el escudo, pongo. Tengo que romperlo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! La una vez así, ahora, llame y ellos, ¡ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡Estaabordandrático! ¡Esta compañía! ¡No, no, no! Ah, no le pegué, por favor. A ver si le puedo pegarle. No. Puedo pegarle, por favor. Perfecto. Le pego como de una. El escudo, por favor. Puedo pegarle. I need to hit the wall. I don't need to. ¿Vis? No. 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 ¡Puedo pegarles! ¡Puedo! ¡Puedo! No. No. ¡Puedo! 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 Eh, con el de switch A la antigua Eh, pero lo quiero esto, ¿no? No, creo que no puedo, man No puedo esquivar ese rayo, man ¿Dónde están las cajas? No, ahí tenemos el cáncer, el rayo Libre, ¿qué te pasa? Uguén ¡Suscríbete! No, tengo que esquivarlo, no sé. ¡No! ¡Te me acabo justo luego! Terativaré ese, guán. ¡Mato Thor! ¡Mato Thor! ¡Mato Thor! ¡Mato Thor, Thor! ¡Mato Thor, Thor! ¡Mato Thor! ¡Mato Thor, Thor! ¡Mato Thor! ¡Mato Thor! ¡No sabía, guán! No puedo esquivar el CS. No puedo cubrir ese rayo, guán. ¡Mira! Justo que hoy... Ya, un golpe el mono Nooo No se le ha cortado Aquí es para que no colete el mono No voy a ver No voy a ver Bueno, lo voy a ver Ah, no voy a ver ¡Mueno, golead! ¡Mueno, golead! ¡Mueno, golead! ¡Mueno, golead! Me parece que se puede esquivar, pero tiene que ser como súper rápido, voy a ver si lo puedo esquivar, si lo esquivo, está algo, igual quita harto Ah, es verdad que creo que se quita un poco más No, 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 no Y el éxtaco si lo voy a guardar por el final nada más, para cuando quede sin el escudo Va a ser lo que agarra, amigo Ah, bueno, oculé hasta acá Tiro Esquivo Esquivo Tiro esculé Esquivo Esquivo, la van a hacer Capitán Capitán Lagra, la van a hacer Baza ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, a él le rompió el juego, ¿no? No se rayó, ¿no? No, no, no. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ahí lo sé bien, Gwen. Sí, tenía que guardar el Electro así para el final, ¿no? Sí, vamos a mandar un machito. Sí, bienvenido a casa. Así que, finalmente vuelvo. Después de todo este tiempo, oxígeno fresco. El cielo azul. Maravilloso, como lo recuerdo. ¡Gloria a la Unión Soviética! Ahí al tío... al tío Putin. ¿Qué? El güey no había respirado el aire, ¿no? No sé cuántos años estaban... El tercero. El Capitán Lagra. El Capitán Lagra. El Capitán Lagra. Y bueno, llegué por el Capitán Lagra. Ya no guardé. No, ya no pegamos el cagón. Espera. Ya no. El Capitán Lagra. El Capitán Lagra. El Capitán Lagra. No. 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 No hemos sacado más. Ah, no. Bueno, sacé otro combo. No. 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 Hделé un�ón. Si.. le pillan una mina, pero aún no ha salido. Quizás por la dificultad, eh. Claro, no se mantuvo activado. con la herida con la cacophony de la vida moderna ahí vivió el último ascético abstiendo de todas las indulgencias el ascético ha pasado cada hora de despertar la lucha ha sido una obsesión para este guerrero el fin de todo, la razón de ser sabes que nunca he abstido de nada pero aún puedo relatar cuando estás tan enfocada en cualquier objetivo te puede hacer que te sientas a lo que realmente deseas ¿cuánto me faltará? parece que tenía que tener toda la espada no me acuerdo ya pero falta que ahorita plata a ver si es que hago algo de plata ha hecho la encuesta de 300.000 si tengo los 150 a ver si es que hago sus piquitas ¿cuál falta por hacer? quizás con venganza lo acúan lo hacen con estilo el basureado creo que me falta eso ah no este sí lo hice ya ver igual lo voy a... voy a sacar algo de plata lo menos te hablé que los trabajos son puros minijuegos es el ascoriado No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Uh, le pulé al Chepo! ¡Uh, caí! ¡Ahhh! ¡Oh, nadie es, Boban! Estaba ahí mismo, Boban ¡Ah! ¡Y esto! ¡Ahí mismo, Boban! ¡Vamos! Oh, no, no, no. ¡Listo! 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 Puedo seguir sin leer, pero si pierdo, pierdo todas las monedas. ¿Cuál me falta? ¡Listo! 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 Tengo que buscar el rostro de Leve. ¡Listo! ¡Listo! Si pudiera correr, perfecto, pues. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listro! ¡Listo! ¡Listro! 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 Tengo que pique. ¿Cuanto sistema va? Necesito, pues, una gran Bubble solo. No puede ni correr, pero ¿ GRUP? ¿Y eso? Voy a seguir corriendo, osea Candidando, eso. No puedo correr, puedo backwards... Aca tampoco me puedo ir. Ahí está el rostro del héroe. ¿Quién más? El rostro del laca. Entendido esta. ¡ 오리내? ¡Comb SWA! ¡Levanta el agro! ¡Levanta el agro! ¡Oh, buena! ¡Legue el tigre! ¡Ahí me muere! ¡Ahá! ¿Y esto? ¿Y buba? No, no hay más para acá. Ven acá. No hay nada. No hay nada. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy lento! Una buena bala. Ok. ¡Suscríbete! ¡Lagra! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Está arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Bueno! ¡Mazook! ¡Mazook! ¡Gras! ¡No importa! No queda nada, ¿cierto? ¿Me quedan acá ahí? Estaría para acá. No queda nada, ¿cierto? No queda nada, ¿no? No queda nada, ¿no? No queda nada, ¿no? ¡Mazook! ¡Mazook! ¡Mamá! ¡Mazz! ¡Mazook! ¡Mean! ¡Special delivery! ¡No! 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 ¿Por acá no? ¿Por qué es por ahí? Tomo ¡Voy a ir! ¡Hey, mira cómo te vas! ¡Pero qué vale! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡ now! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuckhead! ¡No, no, no, no! ¡Asshole! No hay ganas, ¿cierto? gotcha ¡Vamos! ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el problema? ¡Dónde está! ¿Con la puerta? ¡Dónde está! 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 i ya no se ve que nada ¿cierto? hay mascheron ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Chucha, págese. Ah, ese igual está la chucha, ¿eh? Chucha. 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 Bajo el medidor de... ...tásico, ¿eh? ¡Bah! Chucha. Por qué le hagan, ¿no? Se van a aceptar 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Voy a tener que ir a curarme? ¡No, la caja está para allá no? ¡Para ver las cajas! ¡Nos, la caja no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no No sé que lo sacaron, no se lo voy a buscar, ¿está? ¿Vamos a acabarlo acá? Tengo... 76.000... no, no me alcanzan ni acá, no le da la espada, ¿no? A ver si me voy a subir un poco el HP-O Vamos con el Teo... Fred y Merkley ¿Qué te digo? Espíjame ¿Qué te digo? Espíjame ¿Qué te digo? Espíjame Ah... Listo. Voy a hacer un poco el ataque porque siento que pego poco contra los... ...contra los chers y les pego poco. ... Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! ¡Ah! No creo que eso lo que da en problemas son los mundos grandes, pero... ¡Ah! No creo que eso lo que da en problemas son los mundos grandes. ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Eh, dale, creo que están arriba, si lo caja, ¿no? No, están acá. Vale, esto... y ahora está ahora en contra. Vale. Vale, igual la va a ser corta, ¿no? Oh, buena. Tengo una lenta. Oh, ahora a la foto se me acabó, salió un chocho. Corta. 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 Esta puede hacer. Es la corta. La guardanqueo. Ahora, matamos dos. Dale, ¿qué quiere por acá o no? No, mira por acá. No. Me voy a jugar. Tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Aquí! ¿Me da corta? ¡Oh! ¡No se acqueó! ¿Otra de la tierra? ¿Cómo el culpado te viene? ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 ¡Fuckhead! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que caer el guatabonga, ¿eh? ¡Echo ese! ¡Qué malo! ¿Qué? 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 Fuego malo ¿Hicimos que quedamos en el piso? Fuego malo ¿Qué? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? ¿Qué? ¿Se buggeó? Ah, me he quedado Bueno, te fallé el Joy-Con El drift del Joy-Con Creo que ahí se arregló, ¿no? Ahí está A ver, el drift de malo Hay que mandarlo a arreglar ¿Nintendo? Todos los años ando con solo así de calidad Ah, y hasta que llego a la firpo Bueno No 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 Voy a pasar la cortica Oh There Just Bueno 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 En Kar而已 Nosotros Le募i Ceci De 29 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué le ha ido? ¿Qué es esto? Otro vacío Oh, yo estoy cerca ya Ya al tirano ahora va Otro vacío Ah, ayúdame Fierta Que vuelvo Fierta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 y ah ah y ah 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 con al oh no creo que me quedan mas cofre no? no Es como paja, es más que más complicado No sé que es nada cierto Sado... Susi la mano Armar Trato Se con venganza Se da con alternativa, una danza No sé, no sé No sé, no sé 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 ¿Qué es eso? Ah, la huella. Pero en la frente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que tener cuidado así porque si me pega un golpe es... es one shot, man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No era por acá su cajita, creo que acá están, creo que están por acá las cajitas, bueno, no, ah, me voy a matar, bueno, ahí están. Ahí, 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 ahí. No sé o agreement. Uy, ya me casi me agarro Vamo, vamo, vamo Uh, nula Esa hueá, aquí no. Sí, esa hueá, aquí no. Si me la pica en la ventana estoy cagado Me agarré a pegar este c***o Uh, bueno Casi me agarré el c***o Uh, bueno Uh, no me salve Uh, no me salve Uh, esa hueá Uh, la graculación me agarró Ay, ay Ay bueno Oh, uuuh, me tiró con la ventana, vamo Otra vez esa hueá está... me temi mía, vamo ¡Lagra culeada, güey! ¡Lagra! ¡Sí, güey! ¡Me la hizo! ¡Lagra culeada! Tengo una escuela, güey. ¡Lagra culeada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma, nalga. No es que le saco de la mano. ¡No! ¡Uy, bueno, un balón! ¡Uy, bueno, un balón! ¡Uy, bueno! ¡Ah, culo pesado! ¡Uy, güey, nada más! ¡No me acerqué, güey, güey, no! ¡Ah, la güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero peor que ni qué hubo! ¡Ah, la rosa que acabo, güey! ¡Ah, la rosa que acabo, güey! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una banquita! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Me lo dejé este pilar! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ganm! ¿Respada? Me voy bien, voy bien Uuuuuu, que ÖBEN! Que paja, wey, ya Ya bien, wey, qué tan mona. Concha tu madre, wey �h, chaatpo, wey Me tengo que alejar de la ventana, wey Vale, pero la bola es con la otra espada, wey ¡Qué paja, weón! ¡Malagro! ¡Qué paja, weón! ¡Ya ven bien! ¡Malagro! 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 ¡Oh! ... ... ... ... ... la voy a dar. Por peor que ni tú, por... Uy, chido, madre. Parece que me vota. Vamo. 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 Joder, qué manas. Vamo, no, gulé, agresado. Vamo. Oh, güey, no puedo killarlo, ¿eh? Ah. Chucha. Vamo, gulé. Vamo. Vale, le queda poquito, le queda poquito. Por si acaso voy a recuperar, güey. ¡No! ¡Puchito madre! Estaba... Me puedo hacer punchar, güey. ¡Lagra! Vamo, no me lavesado, güey. ¡Nagra, güey! ¡Nagra! 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 ¡Está en el capítulo! No. ¡Ya no, ya no! ¡Está en el capítulo! ¡Suscríbete al canal! Voy a tomar todo y te mataré con eso. Ahí está el viento, ¿cómo van? Ahí está el tacho. Ah, igual me lo he besado. Ah, bueno, estoy equivando, bueno. ¡No, no, no! Estoy esquivando, bueno. Me va a matar para esa, no? No, no voy a ir. Estoy equivando como la wea, bueno. ¿Dónde está la cajita? Están aquí, bueno. Me mató, bueno. Jajaja. ¿Verdad el caezón, bueno? Estoy equivando como la redrenda, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver, a ver... 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 Cachamos, ahí estábamos, Anamargo Voy a buscar esa bola, a ver por qué no se me activó la bola Busquemos en YouTube Algún Gameplay, a ver Anamor Heroes 2 Eh... Gameplay De acá puedo empezar a ver Oh, YouTube ahora está tan asqueroso, eso es puro anuncio, ween Literalmente te obligan así como a comprar la web premium, ween No sé por qué No, ahí está la pelea contra Charlie, que técnicamente viene después de acá, ¿no? Ahí está la pelea con la mina, ween ¿Por qué no se me activó a mí, ween? No entiendo No entiendo No entiendo Nada mal Gracias. La cagué. Tuve que haber ido, quizás, claro, después de la pérdida con el loquito con el Charlie, tuve que haber ido a la casa. Estoy viendo, weón. Yep, la cagué. Claro, después... Por eso que no me la tomo para ese, po, weón. Ya, cerró. No hay nada. Hmm... Dale, después de esta weón, weón, claro, pero le weón sale de la casa, ¿eh? No hay nada. Ahora, después le ponen así de las pegas Ya, normal, lo del juego. Gracias. Claro, pues yo me fui directamente a la misión, pues tuve que irme a la casa. Ahí está. Este cuán se está yendo a la casa. Ya ahí se del que hace misión, pues... Seguí ya. Ya. Serán, pues... Si, pues... No me acordaba, pues... Yo me acordaba que la activa del tío. Eh... ¿Qué tal eso? Ya está lo tanto. Me acuerdo que esta es la Willow, de vuelta en difícil me acuerdo, pero... Claro, bueno, así complicado, pues... Así que eso. Selecciones... Eh... ¿Buen juego, pues? No, Juan... Juego, bueno, serio, bueno. Este es un juego... De machito, ¿cachai? Y aquí estar construyendo WEA, ¿cachai? Este buen tuvo que estar en MASH, ¿cachai? Pero será poco, bueno. Ahí... A Sakurai le interesa más la plata, bueno. Más que nada, bueno. Así que será poco, bueno. A mi locura... Eh... El juego me costó tanto Gonzaluca en la eShop de México, así que... No. Está super... Está barato, bueno. Era para... Acordarme la historia. Después de este, la historia... Parece que continúa en el... El otro que salió, se llama... Travis Strike... Eh... Strike Again, o algo así. Que salió para... WIP, eso es como puro minijuego, no sé. No me gustó mucho la wea, bueno. Pero creo que tiene como algo de historia. No se puede decir. Eh... La he buscado así como en video, pero no... No me sale así como lo sumía. No sé... En Wikipedia, no... No me sale la... La wea así como lo sumía. Así que eso. Será que se venga el 3. El No More Heroes 3. El No More Heroes 3. Así va hasta la... La rajapu, bueno. Así que era. Fui cortando. Y Gonzalo... Eh... ¿Qué era, eh? ¿Salen su... ¿Cómo se llama? ¿El Warzone? ¿Su juego de machitos? O... Te voy a costar el lagra. Voy a ver acá el correo. Bueno. Eh... Demore como en... 10 minutos más, pues... ¿Cachai? Yo acá corto. Descanso un... Me como un pancito y después... Esperamos, bueno. Subwarzone. Son las... 1.40, bueno. No sé, pues hasta las 2, digo yo. Las 2 no, pues serían muy poco. Hasta las... 3, ¿Cachai? Podría ser... Lagra. Dale yo. No, no. Entonces voy cortando. Ah, no. Corta acá y le damos. Ya. Dale. Eh... Como digo, 10 minutos más, más o menos, pues... Ahí... Me damos su pancito como algo y le damos. Entonces corto. Y te caes rejeos, bueno. Tocazo, bueno. Tenerle malo para los shooters, bueno. Igual mato, bueno. Mato algunas buenas. Así de... De pura cuella. Digamos al Bruno si quiere jugar, pues es que alcanza. Al pura pelotita. Entonces... Corto. Y... Nos vimos. Chaito.